¡Hola Daily Wears! Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. El día de hoy es algo que vamos a estrenar y que voy a estrenar con un amigo que tengo acá, que aquí les dejo su canal, es Santiago Chapla, por favor síganlo. Él es orgullosamente también de Morelos y va a ser verdad o reto que pues casi o ningún video he hecho de eso, a ver qué pasa. Y vayan a su canal porque hicimos un video de comer cosas asquerosas, casi nos vomitamos. Entonces vamos a empezar. ¿Verdad? Eres el invitado. Y aquí va a aparecer, ya lo dije ¿verdad? No dijo que iba a aparecer. Con un amigo que tengo acá, que aquí les dejo su canal, es Santiago Chapla, por favor síganlo. Sí, aquí va a estar su canal y ya dije tu nombre. En grande, así que abarquen mis dos manos. Ok. Y como es el invitado, él va a empezar. Así es hecho. Dice así, te has besado con alguien de tu mismo sexo. ¿Tú? 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 Sí. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí, ¿por qué? Con mi papá y mi abuelo. Ah, sí, sí, claro. Válido, ¿no? Sí, es válido. ¿Alguna vez has fantaseado con algún familiar? No, con ninguno. ¿Tú? 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 ¿Cuál es caliente? ¿Está patada de la oreja? Sí, o sea. Es jugado, así has jugado con tus bebés. ¿Tu respuesta que fue? Que no, que con nadie. C isolation. de origen. Pero es que no se ve lo mismo. Pero está fuerte, ¿no? Haz comerlo solo. No, no me pasa. Chata. ¿No traen otro? Te voy a hacer un close up a eso. Dame sexymente el objeto que tengas más cerca. No, yo no. No eres una persona. Claro que sí. Bueno, ah, ya sé qué es. Qué eterno. Nada más la cara, ¿verdad? Sexymente. Está limpio. Va a decir yo, ¿qué sexymente es? ¿Cómo es eso? ¡Ay no! Buena cara. ¿Qué prefieres? Es que niña. Ajá. No, no. Mis preguntas están superadas. Pero yo sabía que vieras. Ahora me la veo para nada más, sí. Ajá. ¿Mejor? No, no, ¿cómo crees que voy a...? ¿Lo pongo aquí? Con ninguno. ¿Con ninguno? O sea, castigo. Pero yo no te responde. No, mejor castigo. Ok. Pero tú, castigo. Jamie. Niña andaya, ¿no? ¿Cuál va a ser el castigo? ¿Cuál va a ser el castigo? Apóñenme. Una cucharada de aceite. No, pero habíamos quedado, me voy a quedar con tu Instagram. Habíamos quedado a ser el castigo. Cucharada de catsup. No, no. No, no, no. No, no, no. A ver, a ver. Dice, eres bien rara. ¿Te has orinado o hecho popó por accidente? Digo, tienes que contar. Sí. Cuenta la historia. Ah, ok. Cuando tenía... Ah, sí, creo que ya la conté, ¿no? Cuando tenía, este, como cinco años con el Kinder. Me hice del baño, pero ya no alcancé a llegar al baño y me hice del baño. Y lo peor fue de que me dejaron así, o sea, hecho del baño. Y le hablaron a mi familia así, como de que fueran por mí. Y mi familia se enojó porque me dejaron hecho del baño, pues. Pero sí, cuando tenía cinco años. Me tocó el vinagre de manzana, hacer gárgaras. Que le tome mejor, ¿no? No, no, está muy rico. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quieres vinagre? Y le damos todos un like y suscríbido, ¿va? Y lo rebajo con agua, ¿no? Bueno, mira, me parece eso. Mejor al agua que te queda, échale un chorrito y te lo tomas. Que no me quites agua. Le puso al agua un vinagre. Oh, qué vasco. Fondo, fondo, fondo. Fondo, fondo. Fondo, fondo, fondo. No, no, no. No, no, no. L. Los ojitos. Ya. No, pero sí sabía bien ácido. Muy bien. Eran gárgaras, eran gárgaras. Ya acabaron, ¿verdad? Ya, ya acabaron en la noche. Y bueno, amigos, esto fue todo. Es la primera vez que hacemos un reto asqueroso, entonces pasen al canal de Chapla, por favor. Canal, canal. Ah, ¿qué dije? Canal. Ah, bueno, es un canal de Chapla. ¿Y algo que quieras decir? Gracias. ¿Qué pasó yo? No, ¿qué pasó el que hablaba, no? Sí, qué pase, qué pase. Bueno, es que no es castigo fuerte, pero él no hizo... ¿Qué lo hiciste? Ah, no contestaste una pregunta. ¿Yo? Porque había gente presente, no contestaste la pregunta. Ahora que tomen un traguito de agua con vinagre también. No, me quedo con su Instagram un día, así que también síganme en su Instagram. Aquí va a aparecer. ¿Y ustedes tienen redes sociales? ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Tienes Facebook? Eh, sí, pero no tengo la cuenta. No te la paso. ¡No, no! Es que sí lo tiene descargado en su teléfono, perdón. Ah, no tienes. Por eso dices, tengo Facebook y Twitter. ¿Y tú? Yo no tengo Twitter. Ay, entonces síganlo ahí. ¿Cómo estás en tu Facebook? Bien. Igual y mía que voy a ver si esto fue todo por hoy, pasen al canal. De Santiago Chapla. Y de nuevo nos despedimos con estas preciosuras. Adiós. Adiós. ¡Nos vemos! Adiós.